No voy a decir qué barra brava, le dicen fiebre, porque si son cuarenta es mucho. Es muy bueno, está bueno, es muy bueno. ¿Cómo le va? Presentado por Urbana Sport. Muy bien, y le traje una notita de esas cosas de deportes. Una nota de despido, una nota de despido. No, no, una entrevista. Una entrevista, exactamente. De esos deportes que no son tan habituales, pero que incluye una brinmanense. Genial, buenísimo. Mejor todavía. Bueno, la tenemos en el contacto a Marina Luna, desde Carlos Paz. Muy bien. Marina es brinmanense, hace un tiempo ya está radicada allí en Carlos Paz, tiene toda su familia aquí. Así que bueno, Marina, buenos días. Omar y Germán te saludan. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, Marina. Tanto tiempo, un gusto verte y bueno, y saber de vos, de lo que estás realizando, ¿no? Contanos, sí, contanos Marina. Bueno, le vamos a contar a la gente, Marina juega pelota paleta. Bien. Contanos primero que todo, ¿qué es esto del pelota paleta? ¿Por qué no es de los deportes más habituales, no? Bueno, pelota paleta, para que se den cuenta, es un deporte estilo como el frontón que tenemos allá. Se juega con una pelotita, que no es la de goma que se juega en el frontón, es una pelota como parecida a un balín. Y se juega con una pelota, bueno, ahora ya no se usan más tanto las de madera, sino que están las de grafito, las de carbono, está todo más avanzado. Y la cancha es cerrada, no es abierta como la que tenemos acá. Bien. Mide 27 metros, tiene como un share, que es como una galería incluida en la cancha, que puede picar ahí adentro. Y bueno, es un juego que es muy, muy divertido y aparte es de mucha estrategia, es de usar mucho la cabeza, así que es muy entretenido. Sí, Marina, esto lo veo mucho en algunas películas extranjeras, en algunas películas yanquis, creo, o británicas. ¿Qué origen tiene este juego, sabés? Vasco, es vasco. ¿Cómo? Vasco. Es un deporte vasco. Vasco. Ah, vasco. Mirá, bien, bien. Y vemos ahí que son unas dimensiones, es bastante profunda la cancha, ¿no? Sí, tiene 27 metros la cancha, así que tenés para correr de lo lindo. Igualmente, bueno, se juega de a dos, hay una jugadora que tiene la posición de delantera y la otra zaguera. Pero bueno, es muy lindo, como te digo, es de pensar de fuerza, de resistencia. Es un deporte muy completo. Bueno, Marina, contanos cómo empezaste a jugar, cómo descubriste hasta llegar a esto, porque ahora la noticia es esta, ¿no? Que vas a jugar el nacional de pelota a paleta representando a la Federación de Córdoba, nada más y nada menos, en una competencia donde están las mejores del país. Sí, así es. Bueno, empecé porque me invitó una amiga, me contaba que jugaba pelota a paleta y yo decía qué será eso. Y bueno, el primer día que fui, ya me encantó, lo vi muy parecido al frontón. Yo, bueno, el que me conoce sabe, he ido enfrente de la cancha del frontón, así que de chica pasé muchas horas ahí en esa cancha. Pero bueno, nunca había jugado a esto. Y empecé a practicar, empecé a ir a las clases, hasta que, bueno, nos anotamos en una liva. Empezamos a ir a competir por acá, por esta zona, acá se hacen torneos en Córdoba, en Río Cuarto, en Canal, hasta llegamos a ir al Automóvil Club de San Francisco. Hay muchas mujeres, igualmente es un deporte más de varones, pero bueno, gracias a Dios se están incluyendo mucho a la rama femenina, así que estamos contentas por eso. Y bueno, el primer año me tocó ir al selectivo, quedé entre seis jugadoras. Nos fuimos a Macachín, el primer argentino que se hizo en La Pampa. El año pasado también me tocó ir, fuimos cuatro de Córdoba, fuimos a Santa Fe a firmar. Y bueno, este año se volvió a hacer, quedamos seis elegidas y nos vamos a Gualeguaychú, Entre Ríos. Sí, están las mejores jugadoras, las chicas que fueron a jugar el Panamericano, que son Liz Calderón, García y la Poppy Pinto, las mejores de la paleta. ¿Desde qué edad se puede empezar a practicar? ¿Y hasta jugadoras, desde qué edad puede participar? Sin libertad, y a partir de los cinco o seis años ya pueden empezar a jugar. Estamos viendo la cancha, estamos viendo el video que está pasando el director. Estamos viendo que en el piso está enmarcado por algunas líneas. ¿Qué significado tiene dentro del juego esta línea? Y como vemos que vale el rebote no solo con la pared del frente, sino con las paredes laterales también, ¿no? Todo, todo vale. La de atrás también. La de atrás también vale el rebote. Sí. Las líneas significan, o sea, los niveles. Nosotros, por ejemplo, en la categoría que vamos a ir ahora, el saque debe pasar detrás de la línea de tres. Entonces, ahí no sé si llegan a ver que tienen marcado uno, dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis. La línea que está en la pared, la de abajo, todas las pelotas tienen que estar por encima de ese nivel porque si no, no vale. Claro, las pelotas tienen que pegar en la pared del frente, pero arriba de la franja celeste que vemos. Tiene que pegar en la azul. Exacto. Igual que arriba, también no se puede ir arriba de la línea blanca porque también se cuenta como mala. Ah, bien, bien. Es solamente que pegue en la parte azul de la pared. Ahí ustedes están viendo, en el lado izquierdo, hay como un palco que ahí se pueden ver los partidos. Ah, bien. En la parte de arriba y en la parte de abajo. Ah, bien, se puede ver. Hace poquito en los Panamericanos, que se jugaron en Chile, hubo competencia, me recuerdo haberlo visto, con los chicos argentinos. Bueno, yo me acuerdo que hablaban de que había un deporte que estaba creciendo mucho y, a ver, a lo mejor, no sé cómo viene el tema, pero ¿hay posibilidades de algún momento competir a ese nivel, Marina? Y lo que pasa es que, bueno, acá en Córdoba, recién, como dijiste recién, que es como que se está empezando a fomentar y gracias a que las chicas participaron de los Juegos, es como que se les está dando más importancia. Las de la Metropolitana, que son la parte de Buenos Aires y toda aquella zona, es como que ahí atiende Dios, como dicen en todos lados. Tienen muchas jugadoras para elegir, entonces son literalmente las mejores jugadoras. Acá sí se puede llegar a hacer, pero bueno, estamos en un nivel medio, pero sí, sí se llegaría, si se lo proponen, podrían llegar a jugar como esas chicas. Qué bien, qué bien. ¿Y cuánto hace, reiterame, cuánto hace que estás practicándolo? Y yo hace cuatro años que vengo jugando. Bien, bien. Mirá, ¿no? Y ya estás formando parte de estos torneos y estos campeonatos y que has recorrido gran parte también de todo esto. Bueno, de a poquito viste cómo son estos deportes, se van poniendo de moda, se van corriendo la bola y estaba viendo, anoche estuve en una cancha de pádel, pero no jugando, fui a visitar a un amigo tomando una cerveza. Pero, no, yo tengo los tobillos a la miseria, no sabés lo que son mis tobillos. Pero veía la cantidad de, era un turno tras otro un turno, pero tremendo, como estaban, por ejemplo, con el pádel. Y ojalá que dentro de poco tiempo se ponga también este deporte, que por lo que se ve es muy entretenido y muy completo al mismo tiempo, ¿no? Sí, es lo que hablábamos ayer. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá en Carlos Paz hay muchísimas canchas de pádel y solamente tenemos una de frontón. Y ayer, por ejemplo, fuimos a practicar con varones a la cancha del Jockey Club de Córdoba, que ahí tienen tres canchas. Pero, bueno, se hace difícil por eso, por el tema de los turnos, hay algunos que juegan a la mañana y quieren ir a la noche, la gente trabaja, se junta. Hay muchos que lo practican, pero pocas canchas, por lo que se nota. Claro, hay una sola cancha acá en Carlos Paz. Bueno, yo juego en el Club Bolívar y hay una sola. Bueno, Marina, para ir cerrando, bueno, preguntarte por las sensaciones que te deja esta oportunidad de ir a Gualeguaychú, como decías, y bueno, contanos un poquito cuándo viajás, cómo va a ser el torneo, cuánto dura. Bueno, la sensación es felicidad. El que me conoce sabe que siempre practiqué deporte y, bueno, me gusta hacerlo a nivel competitivo, así que estoy muy feliz. Trabajé un montón para poder estar acá, en este nivel. Así que esperemos que, bueno, sea una experiencia inolvidable y que pueda seguir haciéndola por un par de años más. Quería, ah, bueno, nos vamos el jueves, el jueves 7, ya estaríamos saliendo a las 8 de la mañana para encontrarnos con las chicas de Río Cuarto y las de Canals, para poder ir todas juntas y viajar con el profe. Y creo que van algunos acompañantes de la federación. Bien. Bueno, Marina, lo mejor para vos, ¿eh? Te deseamos lo mejor. Bueno. Sabemos que tu niña también está con todo el tema del deporte, así, ¿no? Algo por ahí vemos en las redes. Al voley juega, ¿no? Al voley, ¿no? Así que, contenta, siempre tenemos todos los fines de semana ocupados porque o juega una o juega la otra. Pero, bueno, nos encanta esto de vivir así deportivamente. Y dejame agradecer porque para todo esto tuvimos que hacer unas rifas para solventar gastos. Así que, bueno, agradecerle a toda la gente que colaboró, a la gente que nos colaboró con los premios también. Nos auspician en este viaje que vamos a hacer. También agradecerle a todos mis amigos que siempre están, la gente de Brinkman, que siempre que viene alguien acá, nombro, le digo, nosotros tenemos una canchita. Ay, ¿de dónde sos? De Brinkman. Ah, sí, conozco a este, conozco al otro. Siempre orgullosa de ser brinkmanense, a pesar de que hace siete años que vivo acá, bueno, siempre voy a... Mi corazón queda allá. Seguro. Así que, bueno, agradecerle a mi familia que siempre está, siempre a mis viejos, mis hermanos, y, bueno, especialmente a mi hija. Muy bien. Que siempre es la que... Bien, Marina. Bueno, Marina, muchas gracias por tomarte el ratito para hablar con nosotros y, bueno, el mayor de los éxitos para este viaje que tenés por delante. Después, bueno, informanos cómo te va. Sí. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio, por querer hacer llegar también a la gente sobre este deporte que no es tan conocido y, bueno, y difundir todas las noticias de Brinkmanense, que estamos lejos, pero estamos cerquita. Exactamente. Así que sí, por informándolo y, bueno, muchas gracias por esta nota. Un abrazo grande, gracias a vos. Chao, Marina. Hasta la próxima. Marina Luna, mirá, lindo deporte, ¿eh? El pelota paleta. Sí, y qué loco irte de Brinkman y encontrar un deporte en otro lado y poder hacerlo. Y al nivel que lo está haciendo Marina, la verdad que sí, muy destacable. Como dijo ella, ¿no? Marina siempre estuvo prendida en todos los deportes. Sí, la veíamos acá en volei, en básquet creo que también hizo femenino, algo, algún... Siempre en algún deporte estuvo, patín creo que ha sido la... Yo el volei me acuerdo, el volei me acuerdo que ella estuvo... Es más, trabajaba en el club y todo, si no recuerdo mal. Pero bueno, continúa, continúa con este nuevo deporte lindo, es llamativo y lo hemos visto en muchas... Yo lo he visto en muchas películas este deporte. Sí, sí, sí. Y está bueno, está bueno. Hay que... Hay que pegar, hay que llegarle a la pared de aquel lado, ¿no? Pero y aparte es grande la cancha. Por eso es larga, ¿eh? 25 metros tiene. Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, lo mejor para Marina y bueno, espero... La semana que viene seguramente estaremos contando un poquito de cómo le fue en Huelvaichu. Genial. Yo me llevaba muy bien con la paleta, pero con la paleta sanguchera. Es parecido, pero nada que ver. Es paleta, es paleta al fin, paleta sanguchera, muy linda así con quesito, mayonesa, somatito. ¿Tiene algo más? Nada más por ver. Bueno, ha sido un placer obtenerlo acá con esta nota. Como siempre, me gusta...